Bueno, vamos allá con el episodio 4 de Halife 2, ¿vale? Vamos para allá. Como siempre, el audio explota en la intro. Es que es una fantasía, la verdad. Es la niebla. Joder, ya llevamos una semanita de niebla por aquí. Es muy zen, ¿no? Ya verás, ¿no? Ya verás. Doy poco juego, ¿eh? Cargar partida. Uh, esta es la ciudadela. Este es el detallito que en el juego, a lo largo del juego, cambia el fondo, ¿eh? Esto no era tan normal, ¿eh? Nuestros benefactores. Dale, chicha. Ya, soy un pesado, lo sé, lo sé, lo sé. Bof. Salud 86. Aquí estábamos. Bueno, pues, salimos de las calles de Ciudad 17 y Dog nos dejó a las puertas de la ciudadela. Porque parece ser que se han llevado a Alyx, ¿no? Además. Así que tenemos diversos motivos. Hostia, ya me está dando el bajón. ¿Entiendo que por aquí o qué? Hostia, ¿de verdad se va por aquí, tío? Sí. Sí, parece, sí. Sí que parece que se va por aquí. Los saltos, tío. Uf. Eh, eh, eh. Eliminación de cangrejo. Tío, es decir, ¿queréis que es por ahí? Ya te lo digo yo. Que me caigo, tío. Que me caigo, tío. Su puta madre, tío. Vuelve el pixel, eh. Yo también pensaba que me iba a matar, eh. Tío, estoy que me voy a caer, tío. Tengo la sensación esa de... De te caes. Ah, bien. Uf, estoy un poco nervioso, eh. Qué mal pinta esta mierda, ¿no? ¿Qué escala traba el que diseñó esto o qué? Tío, cómo da más miedo este juego. Es increíble. No. Salgo hoy de aquí. Vale. Había que morir, había que morir. Para perder un poquito de nervios. Es que, tío, son unos cabrones por donde te hacen andar, macho. ¡Uy! Esto está roto. Esto no era así, eh. Lo sepáis. Ah. Claro. Yo también que sí es un normal, tío. Voy a... Ya te digo, sin prisas. Voy a ver un poco como todas las zonas, eh. Esa era. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¡Ay! A ver, enseña. ¡Ay! Otra vez. ¡Joder! Ense... 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 Muchas gracias. A mí mismo. Ahí. A ver. Las vainas locas. Entiendo que esas vainas locas te empujan, ¿no? Ah, me meto. No, no entro, eh. No entro que no me mete, eh. Creo, vamos. No sé. Ay, que me empujan. Su puta madre. Pues igual sí que tenemos que ir por ahí, eh. Hmm. Pues igual sí que me meten, eh. Yo creo que sí, eh. Fíjate. O no. No. ¿Entonces? Ah, tiene que ser el primero. Tiene que ser el primero, ¿no? Que no, tío. Que no, tío. Que esta vaina no me mete, tío. Yo creo... No sé, eh. Ahora veré. No. No hay trato. ¿Y por aquí? No creo. ¡Hala, él! Nada, por aquí nada. Que no, tío, que no. Aquí no hay nada que me meta. ¡Hala, eh! Si no sabes escribir. Claro, porque me pones cierre exclamación y parece una L. Y yo no sé leer. Y digo, ¡hala, él! Digo, ¿cómo está diciendo? Está utilizando el idioma de Superman. Claro. Claro, tío. Has dicho... Y yo entendía el rollo... No sé, será algo de... Pues eso, de... Criptoniano. ¿Sabes? Ah, que era el segundo. Vale. Que cuando tú me dijiste que era el primero, no era el primero. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Ok, ok, eh. Pueblo fritito, eh. ¡Ay! Bueno, veamos a ver qué tal. ¡Uh, qué guapo esto! Aquí faltaba el de... Una vaina loca que me lleva a la gloria. ¿Cómo se mueve esto, no? Tendré que bajar. Está guapísimo. Pof, qué guapo, eh. La ciudadela, la verdad. Bueno. Aquí de Chile. Tranquilito. Tranquilito. ¡Holo! Son como unos... Están famélicos, ¿no? Los bichillos esos. No son humanos, famélicos o algo así, pero... Y aquí van metiendo a toda la peña, ¿no? En rollo Matrix. Les meten en las vainas estas y luego los utilizarán, ¿no? Los usarán como... Como mano de obra o combustible, o que tú vas a ver, ¿no? Para hacer otras criaturas. ¿Qué te pareció toda la parte de Ravenhall? Muy guapo, muy guapa. Estuvo bastante guay. Aunque tengo que decir, mis partes favoritas ahora mismo son la cárcel y Ciudad 17. O sea, la anterior. Me estoy riendo como cuando paso. Yo sí que soy un humano famélico. Voy a por un bollica. ¡Míralo, zancudos! Míralo, van a la verbena. A fiestas del pueblo. ¿Cómo voy a matar a todos esos, eh? Es increíble. Uy, digo, no bajará el rayo ese que me mata, ¿no? ¿Cómo voy a matar a todos estos? ¡Oh, mira las naves también! Aquí las hacen, ¿no? Las fabrican. Mira los famélicos. Claro, es que es imposible competir contra estos, tío. Mira el tren. El tren que nos reventó 55.000 veces, ¿os acordáis? Aquí van más tranquilitos. Tío, no me deja poner la lámpara. La linterna, eso no me gusta, eh. Vale. Ya está, ¿no? Ah, perfecto. Claro que sí. Ah, bueno. Claro, que me meten en una cárcel, ¿no? En una celda. Uy, me muevo súper lento. Campo de confiscación activado. ¡No! 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 ¡Mis armas! ¡Cójala, cójala! ¡No! Ahora puedo atacar con él. ¿Y por qué no les quito las armas, tío? ¡Grande! Muchísimas gracias, Kegar, tío. No sé ahora en qué estarás liado, tío, pero tengo ganas de ver alguna cosilla nueva que hagas, macho. Por fin. Me gustaría decir que es una sorpresa agradable, pero ni es una sorpresa... Tío, es que el malo Fukui, tío, que cante. Bueno, de ser algo soy pragmático. Fukui de mayor, tío. Ok. Ya está. De ser algo soy pragmático y se calla. Ok. O sea, y ahora hacemos... ¡Hostia! ¿Y por qué el traje tiene 200 ahora? Lo único malo es que tienes que estar hiper mega cerca, tío. Por eso te dan tanto traje, ¿no? Es lo único malo, ¿no? Esto es típico que, por ejemplo, lo del tema del traje que no se apoya en nada, ¿sabes? O sea, si tú me das algo a mí a nivel de... No, mira, es que el traje ha pasado esto y por eso mismo tienes... Vale, pero me das 200 y me quedo como en plan de... Oye, tío, ¿y por qué no? ¿Sabes lo que te digo? Luego, no me gusta tan bien que el arma ataca solo cuando... O sea, cuando puede atacar. Los escáneres creo que puedo acercarme a ellos. ¡Ese Chris! Mola que si das a uno puedo empujar a los demás. Mira, se ha hecho una mancha de sangre ahí. Trabajado juntos en un ambiente de confianza y respeto... Son más de curro que otra cosa, ¿no? Nada, nada, tranqui. Diseño de armas y vainas. Mola, mola. Diseño de dildos. Eso sí que mola, tío. Ah, bueno. ¿What? Que ahora tiene hiper-megapotencia. ¡Hala! Y se quedan ahí en el... Yo también quiero. ¡Eh, que puedo entrar! Ya, pero si me dan láser... ¿Puedo subir? Tío, que le tiro una computadora a la cabeza y no muere, tío. No es muy zen, la verdad. ¿What? ¡Uy, uy, 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 uy. Sí, señor Uy Loco Dale Dale al... Es que necesitaba la mano suya Uy Uy, qué guapo Ahí va, que eso... Vale He aprendido la lección Son para un posible MMO Uy, guay, guay, guay Tengo que tener cuidado, eh Como mola, ¿eh? Mira, no sé si ganaremos la guerra Pero que van a tener que contratar a un informático Eso ya te lo digo yo Vamos Está guapa esta parte, eh Yo me noto poderoso, eh Con la pistola ahora La verdad En parte la culpa la tienen sus mentores La decepción que Isaac Kleiner y Eli Vance me han causado Es mucho mayor que la pena que me produce el rumbo de su carrera En cierto modo supongo que no ha podido remediarlo ¿Quién sabe qué semillas de iconoclasia plantaron durante su género en la juventud? Pero si bien es cierto que son enormemente responsables de los problemas actuales Es usted quien ha elegido actuar con intencionado desprecio hacia el futuro de la humanidad Pero que futuro, hijo de puta Joder, que está aquí la puerta, tú Hostia, cuidadito por aquí se complica, ¿eh? Y me hace una foto, hijo de puta, cuando le estoy Vale, estoy un poco jodido, ¿eh? Creo que me voy a tener que mover a algún lado, pero no me digas a dónde Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Les doy o no? Madre mía, cómo se desfasan, ¿no? Tío, el que más me está tocando los cojones es ese uno que está ahí arriba, tío Nada, da igual, porque esto me cura, que flipas Le he dado, pero Vale, nos vamos, ¿eh? Vale Uy, de verdad Tú, por no ser un escudo esto Uy Vale Murió por impacto de Pokéball Oigo por ahí Tío, que no puedo Vale Atomizador 5 de 15 Porque les he dado con las bolas Joder Joder, lo que pasa es que si quiero solo con las Pokébolas, flipas, ¿eh? Vale Vale ¿Ya? Uf, hemos sufrido, ¿eh? Si te das cuenta es mejor Más que dispararles con el rayo Atraerles Porque atraes desde súper lejos Dígame, doctor Freeman, si es que puede Ha destruido muchas cosas Saca esas bolas Sácate las bolas Es por tirarlos Es por tirarlos al láser Eso, vale Lo haré Este que sé No me cuenten milongas ¿Dónde vas? Y te da vida también esta mierda ¿Veis lo que os digo de De que atraerlos Los atraes desde más lejos Tengo que esperar aquí, ¿o qué? Toma No sé cuántos van, ¿eh? Pero yo creo que hay unos cuantos Creo que tengo que ir por ahí, ¿eh? Vamos Bien Claro, los cuerpos se tienen que reciclar ¿Qué te crees? ¿Te vas a pasar los episodios 1 y 2? Seguramente que sí No sé si a continuación, la verdad No sé lo que digáis Ha salido el logro, ¿no? De los 15 Vamos a por el de 30 ¡Eh, San María, ¿qué pasa? Yo por mí sí Nos pasamos el 1 y el 2, ¿no? El episodio 1 y el episodio 2 Que creo que no duran mucho, ¿no? Ah, genial Está bien Vale, aquí tengo un problema Y se llama zancudo Ya veo que Me tengo que poner una vaina esa Y defenderme con ella La vaina esa Habla formada más arroba Pues ya Vamos ¡Gracias! Vale Vale, vale, vale ¡Merece la pena! ¿Eh, Gordon? Bien Pero... Uy ¿Y entonces qué? ¿Llegado a este punto o qué? ¡Lol! O sea ¿Cuántas veces? Ah, o sea Tienes que quitar todas las pokebolas que haya, a lo mejor Ya, ya Ya lo sé Pero, coño He quitado una Y yo pensaba que nada más Quitar una ya está Claro Yo qué sé El sistema va con cinco Pues yo qué sé Claro Yo en las anteriores he quitado una Y ya está Y se ha quitado Pues, coño Yo pensaba He quitado una Y he dicho Pues se quitará Y he dicho Ah, vale, que no Claro, claro, claro Ya, pero Escucha Si nos basamos en No, no Si nos basamos en la ciencia de la electricidad No funciona así O sea, tú no tienes Sabes, tú no tienes una corriente Y dices Si yo quito un cable No, pero es que hay seis cables Tiene que ir de los seis No funciona así O sea No sé cómo funcionarán estas bolas ¿Vale? Pero que O sea A ver, que alguien me lo explique Si con una consigue la misma capacidad Que con tres No sé para qué cojones pones tres No sé si me entendéis ¿Vale? Igual hay algo que no está muy bien No es muy tecnológico No es muy del futuro La movida de No, pongamos más energía de la que debemos en los sistemas Total ¿Sabes? A malgastar No funciona así Son bolas auxiliares Sí, sí Las de apoyo reserva Las de pollas Las de pollas Vida, no lo quiero No quiero entrar Ahora entramos Vamos a echar un vistazo antes No hay landas por aquí A ver, tiene sentido dentro del juego Que no haya landas por aquí Porque se supone, ¿no? Que aquí los de la resistencia Pues no habrían llegado No le sé, ¿no? Como los discos duros Sois unos gilipollas De verdad, tío Siempre hacéis todo lo posible, ¿no? Para que yo no tenga razón Ok Por si se pierde una Ya, por eso tengo yo dos bolas, ¿no? Por lo que me las tocáis Ya lo entiendo yo Ah, bueno, bien Hola Ya, pero los prisioneros no tienen armas ni nada Aquí están todos Uy, ese láser tiene buena pinta La verdad Apetece, ¿eh? Bien Clic, clic, clic Pal 20 Uh, mira Este es el fondo de pantalla Que veíamos De las tuberías Sí, yo para mí también O sea, los Los que hemos visto y demás Son humanos Que están tratados Para trabajar Con los alienígenas O sea, como esclavos Vaya Y que debe ser que No se alimentan Porque directamente Les ponen algún puto chip Que haga que esas necesidades No se vean cubiertas ¿Sabes? Se vean cubiertas de esa manera Y por eso se les ve así Como famélicos Y demás Tío, me recuerda muchísimo Ahora Que hemos visto ahí Laciado un poco de fondo Y demás A Star Wars Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo A... Tatooine no, tío ¿Cómo se llama este? La ciudad de la canciller Donde está el gobierno Y todo eso O sea, es que es literal Este es así ¿Sabes? Es Naboo Puede ser Me recuerda muchísimo ¿Qué otra ciudad A mí me recordaba mucho? Si no me equivoco Deus Ex Manning Divide Tiene una ciudad Que está como por capas Que es como una parte de arriba Y una capa de abajo Y una parte de abajo No, no No era Deus Ex No, no Porque Deus Ex Era praga Tío, que ciudad Uf, ahora no me acuerdo, tío Pero había Había también una ¡No! Que me des el arma Hijo de puta Yo me ocupo de él No te esfuerces Es inútil Hasta que no estés Donde él quiere No hay nada que hacer No te esfuerces Es inútil Lo siento, Gordon Lo siento, Gordon Fumate tres Conmigo Toma Aquí tienes Las escaladas Para ti, Gordon Me cae un poco gorda Sí, sí, sí Coruscant No es el senado Creo que es Coruscant La ciudad, ¿no? Pero vamos a ir Varias ciudades Para lo que yo he visto Tampoco hay palabras No, Espiro Maldades sin nombre No, Espiro Se van a hacer Con todos los diamantes Cada vez que veo A este pavo, tío Este es el responsable De que los dragones Ahora sean piedras Espiro Estoy muy agradecido, doctor Primero me lleva Hasta la misma puerta De mi viejo amigo Después Se entrega a usted mismo Si hubiera sabido Que iba a venir Directamente Hasta mi oficina No me habría molestado En perseguirle Estando los dos Bajo mi custodia Puedo hacer un trato Con la alianza Imponiendo mis condiciones Sonido de un porrón No de un porrón De un porrón Doctor Green Wallace Sí, Judith ¿Qué pasa? Deberíamos llegar A un trato Para que Eli Continúe con la investigación Gracias a ti Tenemos todos Ya, que buenísimo Estás más que preparada Para terminar Ah, eso no lo sé ¿Del cangrejo de Futurama? ¿De Zoiber? Yo creo que no Se parece Pero yo creo no De que se olvide De su absurda lucha Y aún así Eli se niega A pronunciar Las palabras Que lo salvarían A todos ¿Resgatarlos? ¿Para qué? Eli Si no vas a hacerlo Correcto A la de Bender Pero Bender No es el cangrejo Bender es el robot Grande monos Grande monos No Somos todos Durums No Ya la mujer es así Habla Le escupe Tienes los ojos De tu madre Pero las tetas De tu padre Súper ofensivo Tío De pronto tú Jugando el juego Y dices ¿Qué? ¿Qué? Pero te imagínate ¿Sabes? Pero así Del tirón Sería increíble Sería un WTF Pero en toda regla Pero sería típico De un malo Envíanos por el portal Envíanos por el portal Volveremos con todas Las gemas Y los dragones Claro Parece que la resistencia Está por aceptar Un nuevo líder No La resistencia Está por aceptar Un nuevo líder No Sale ahí el Es el perfecto títere Para aquellos Que lo controlen Grande Antonello ¿Qué le parece Doctor Freeman? Nunca ¿De cuántas hamburguesas De un euro Estamos hablando? Esa es la pregunta Vamos Vamos Grande Judith Molaría eh Van a echar a bronca Eso es Eso es Judith 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 ¡No! 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 Me metí un petate Eléctrico Que flipas ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pues mira lo que hago Con tus bustos! ¡No! ¡Has perdido la piel! ¡Ah no! Que esa ya no la tenías Vale, vale Nada Llega justo para ver el final Sí, así es Vámonos Bien A sus pies Mi señora Soy el meme de Soy el meme de la rana En el suelo Así tirado Porque le han tirado La bandeja Viene detrás de mí Que bien habla este hombre Siempre Y se deja ahí la Claro Y encima vacila El hijo de puta Este no se entera De nada Este no se entera Desde luego ¿Quién sabe a dónde irá? Ah, bueno, bien Es el reactor De fusión residual De la ciudadela No Alimenta el dispositivo Del teletransportador No tendremos Otra oportunidad Como esta Tenemos que detener Al doctor Brim Brim me back Tin, 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 tin Pam, 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 pin Lo que quieras Menos ir a Zen Lo que quieras Yo a mí Mientras que no tengamos Que ir a Zen A donde sea Adiós Alix Te quiero Alix No Tiene que volver A hacerlo Te bajas abajo Y vuelves a subir La ciudadela Te has equivocado Este ascensor Bajaba No subía Hostia Que guapo ¿Dónde? Ya Ah, está ahí No, partículas mortales Ah, volver a ser No, no, no Incluso en algunas Esencialmente imposibles Que diablos Oh no Soldados de la alianza ¿De dónde has salido? No Ah, que por aquí puedo pasar Ah Que me caigo No hacen nada Las Adiós Entiendo Tío, que no las coge No tengo la menor idea Ah Pero tío Que no le llega a dar Me he hecho daño A triple Me voy a caer Como Dios Tío, y no salta El hijo de puta Pensaba que tenía Que saltar ahí, ¿no? Digo, igual es ahí No sé ¿Y empiezas desde el principio? Joder, que cabrones son, tío No tengo la menor idea De lo que espera conseguir A parte de su propia Eso digo yo Que diablos Si cogí las tres, tío Si cogí las tres, tío Tío, me hace mucha gracia Debe ser que ha rebotado Y ha vuelto a meterse en el láser Tío, la bola que he tirado Te lo prometo No le hagan más No le hagas caso No le hagas caso Genial Oh no Corre Gordon antes de que escape Ah mira donde hay una Ah que me paso Pero pa Pa donde tío que no se ve bien Con el cristal que este cristal está muy poco Tintado que me vuelvo loco Ah Has visto si el doblaje Pero vamos aún así guay tío Aún así guay que exista Ya tío me jodí un poco Cago en Me jodí un poco que el Half Life 1 Vamos que el Black Mesa no estuviera en castellano Porque Half Life 1 lo estaba Sea un doblaje mejor o peor Pero coño yo lo recuerdo ¿Sabes? ¿Dios mío? ¿Se está abriendo el portal? Uh Espero que haya podido despedirse Es increíble Ah que hay varias Tío es que a veces cojo la misma pelota que he tirado Pero tío Tío me quieres dar pelotas ¿Se puede ir más lejos? Vale 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 Mamá un clásico Joder lo normal Voy al baño Tienes que abrir tú la puerta Coño por lo normal Si llaman tendré que ir a la puerta Bueno a ver ¿Por dónde voy tío? Ay que grijo tío Advertencia de prioridad 15 segundos para singularidad Eh Tío ¿Qué hago? Lárguese Vamos Esa es la idea Es que no piensan los niños Vamos Quizá todavía Quizá todavía ¿Qué? Quizá todavía ¿Qué? Es imposible Que nos salvemos ¿Es la hora? Doctor Freeman ¿Es la hora? No De verdad que Ha llegado La hora Parece que Fuera ayer Cuando llegó Ha hecho un buen trabajo En muy poco Tiempo Tan bueno Que he recibido Ofertas interesantes Para usted En condiciones normales Ni las tendría en cuenta Pero Con los tiempos que corren En lugar de Darle la satisfacción De decidir Me tomaré la libertad De elegir Por usted Llegado El momento Si es que llega otra vez Le pido disculpas Por esta Imposición Arbitraria Doctor Freeman Confío En que Empiece A entender Todo Durante el curso De Bueno En realidad No puedo Decirlo Mientras tanto Yo me quedo Aquí Tío Que no Nos Que no Nos ha dicho Nada Que no entiendo Nada Hijos de puta Son Tío O sea Es que Literalmente No ha dicho Nada El cabrón El asmático Este ¿Sabes? Ya ya Si yo lo comprendo Claro que lo comprendo Mira Antonov Víctor Antonov Ese El primer nombre Que veis ahí Víctor Antonov Es el Responsable De Dishonored 1 Que los Dishonored son otros Que jugaremos En el canal Ya te digo Porque a mi me encantaron Me encantaron En sagas y demás Nos haremos el 1 y el 2 De los Dishonored Que justo estaba Tío La tiza ha aprovechado Que mi madre ha abierto La puerta Es que ¿Qué quieres que os diga? Mi madre ha abierto la puerta Para lo de la puerta Para decir Si llaman Tienes que ir a tú Pues lo normal Y ha dejado abierta la puerta La tiza ha aprovechado Que la puerta estaba abierta Y ahora está intentando Subir ahí Que es que encima Lo he despejado Pero claro Lo he dejado justo En el cojín en un lado Y unas revistas en otro Y no puedes subir ahí A un sofacito Que tengo aquí Y está Con las patas Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás ¿Sabes? Ven, ven aquí Y te subo a la cama Ven y te subo Y ala Si está ahí Tú pequeña Ven aquí Pokémon Ven Ven Corre Subo Está rollo Que se cree Que le estoy echando La bronca Y por eso no viene Es que se va a mear Es que Mi perra es una acojonada Y en cuanto a eso Parece como si la pegásemos En serio A veces que se raya Se cree que le estás echando La bronca O lo que sea Te empieza a mirar Como torra ya Y dices Se mea del miedo Te lo prometo Ven Mire aquí ¿Qué? ¿Que nos hemos pasado Half-Life 2? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado Half-Life 2? ¿Mejor que el 1 o no? ¿Cómo lo ves? Mira, ni se mueve Y se mueve ¿Qué pasa contigo? Mira, ven aquí A dormirla Luego no quieras Salir de la habitación Es una marioneta Quiere jugar otra vez a ser Hostia Pues tengo que decir una cosa ¿Qué diferencia Qué diferencia De final Del 2 al 3 ¿Eh? Qué diferencia O sea, en plan De muy, muy guay Tío, a mí Maldita sea ¿A dónde ha ido? La mar el mejor también ¿Eh? O sea, qué diferencia Del final Del 2 al 1 Sobre todo porque Y esto le pasa A muchos videojuegos Se entiende, ¿no? Como que el final Siempre tiene que ser Lo más rimbombante Con un final boss Un algo que tenga Que ser increíble Y es en plan Y muchas veces Si lo piensas Dices No hay necesidad real De que sea así O sea, si tu juego Tiene que terminar Inmedia res O como mucho más Tranquilito No pasa nada, tío Es que no tienes La necesidad O sea, si no hay Realmente un contexto O un desarrollo Que te lleve a Un enfrentamiento Tan hiper megatocho O sea, a nivel jugable No hace falta Que lo fuerces O sea, creo que este final Está muy guay Porque es como De hecho ya te da Te da un poco También te explica Un poco los personajes Que es como El pibe este Que maneja el cotarro Realmente es un puto títer Es normal Que no tenga Que no sea ni hiper mega fuerte Ni sea un boss increíble Es lo que es Un puto tonto Venido a más Que le han puesto ahí Porque lo pueden controlar Como una marioneta Y ya está Y es como Síguele Haz dos cosas más Y llegas al final Que tiene todo el sentido Del mundo Porque realmente El zenit Lo más tocho El fin de esto Es un poco La línea De que explota Y ya está No el tema De que consigas Destruirle a él O que O sea Y eso me gusta bastante La verdad Pero sí, sí La gente que organiza todo Estaba muy contento Por tu alimentación cerebral Así que para no dejarte dañar Te reiniciarían Te reiniciarían Para decir tu futuro ¿A qué te refieres, Egami? Eso es lo que Eso es lo que se supone Que es La historia De que tú realmente No sé No tengo ni idea O sea Me veré cositas Me veré cositas De O sea Quiero ver lore de Half Life Y que me cuentan más Y todo eso Ahora entonces tenemos Half Life Episodio 1 Y Episodio 2 Si no me equivoco Que entiendo que esos A ver qué duración Tienen Tienen